¡Suscríbete al canal! ¿Tenés otra página? ¿Qué tenés? ¿Dos? Tengo como seis, güey, seis. ¡Estás harto lleno de páginas! ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va hasta el encierro? Bien, estoy trabajando más que nunca, porque entre las clases de la universidad, que si bien se suspendieron de forma presencial, tenemos que preparar así medio improvisado clases online, no estamos preparados para eso, porque somos universitarios, tenés que armar todo, Google Classroom, Zoom. Después, los entrenamientos del equipo los mantenemos vía Zoom, igual que el de la selección, y bueno, con las charlas, que todo el mundo ahora mete charlas, lo loco, ¿eh? Y qué más. Y bueno, aprovechando también para leer un poco, y bueno, como siempre, pedirse un poco por internet con papers no viene de mal. Bueno, un gusto tenerte acá, y como todos los que han venido esta semana, y los que vienen las próximas semanas, por favor, preséntate a la audiencia. ¿Quién es Pablo? Es difícil hacer una autopresentación. Soy Pablo Añón, profe de Educación Física, licenciado, hice la maestría en alto rendimiento deportivo en el Comité Olímpico Español, me dedico hace 30 años a la preparación física, pasando por todos los estamentos, y actualmente, bueno, soy preparador físico del volei, ya desde el año 97, y me dedico a trabajar en el Club Ciudad de Buenos Aires, y a la selección argentina femenina de volei. Y aparte, bueno, soy docente universitario, doy clases en la Universidad Nacional de San Martín, y de Noma de Zamora, en dos licenciaturas, y, bueno, distintas capacitaciones y demás, y, bueno, fanático, así como vos, del entrenamiento deportivo. Pablito, dentro de todas las áreas que te has dirigido, y donde estás trabajando ahora, específicamente, de estas clases, ¿de qué ramos en la Universidad, y solamente estar trabajando para volei. En la Universidad doy desarrollo de las capacidades condicionales, en Lomas, en lo que sería la licenciatura en alto rendimiento deportivo, una licenciatura muy antigua que hay en Buenos Aires, y en la Universidad de San Martín doy metodología en la investigación, o diseño de tesina, depende, son dos cosas distintas, que me gustan las dos cosas, si bien me falta bastante de investigación encima como para dar, ¿no? Pero es una, es como una especie de hobby, me gusta la metodología, y, bueno, doy de esas dos cosas. Perfecto. Con la sonrisa y eso. Nos vamos con lo que nos convoca. La primera pregunta, ¿ji o ji-i? Qué lema este, ¿eh? Yo no entiendo por qué elegiste este tema, porque vos ahí tenés buenos exponentes para hablar, incluso vos mismo. Y no sé por qué me preguntan a mí, porque la verdad que yo no tengo nada publicado de je-i. O sea, escribí algunas cosas, ni bien empezó a salir el tema en sobreentrenamiento, porque es algo que siempre me interesó, Pero a mí cuando sale un tema que se pone de moda, lo que me gusta es ir a la fuente. Y empecé a encontrar, como le pasa a todos ustedes cuando leen papers, que para los investigadores le dan lo mismo cualquier nomenclatura. O sea que vos podés encontrar bajo la norma HIIT, High Intensity Interval Training. Perdón por la pronunciación porque no soy un gran hablante inglés. High Intensity Training, High Intensity Intermittent Training, High Intensity Interval Training. Para los investigadores era lo mismo. Pero era lo mismo y cualquier protocolo entraba dentro de esa ensalada. Entonces por eso empecé a leer un poquito más y a profundizar un poco en el tema. Y como todo, cuando empezás a profusión en el tema te empezás a embeber en la proliferación de estudios que salieron en los últimos 10 años. Es impresionante. Es impresionante. Ahora yo me tomo más de, no sé si es una definición propia y no quiero pecar de soberbio con eso porque lejos está. Yo lo que traté de hacer, y creo que pasó en los últimos años, en los últimos dos o tres años. En Estados Unidos, en la publicación que hace el American College of Sport Medicine sobre las tendencias del mercado, en función de la actividad que promueven los gimnasios, los entrenadores personales, los preparadores físicos, los especialistas en entrenamiento de la fuerza y demás, el HIIT hace por lo menos 6-7 años que está dentro de las tres primeras opciones que se dan. Y esto surge porque en un primer momento los estudios de HIIT salieron de la real alta intensidad. Martín Givala, que fue quizás uno de los investigadores prolíferos, precursores de este tema, junto con todo ese grupo, Burgomaster, Littel, Tarnopolsky, no quiero olvidarme de ninguno, pero son 4 o 5, se van turnando a ver quién más adelante está en la lista. Bueno, lo que investigaron ellos fue el SIT, un protocolo que se llama Sprint Interval Training, que deviene o deriva del Wingate o el protocolo Wingate. Ese es el HIIT, si se quiere, de verdad. Ese es el estudio del entrenamiento de alta intensidad que empezó a surgir de verdad, como fuerte. Ese es el que pegó fuerte, ese núcleo de investigaciones pegó fuerte en la industria que después es tomada. ¿Por qué? Y porque empezaron a hablar, bueno, todos esos típulos, un pequeño dolor para un gran beneficio, al ITP for a lot of gain, que empezaron a tomarlo en la industria del fitness. Entonces, los investigadores a partir de ahí empezaron a tratar de meterse y miscurse mucho más, porque este SIT no es un protocolo fácil de llevar adelante y mucho menos para cualquiera. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir otros tipos de protocolos que se empiezan a estudiar para ver si tienen beneficios similares a este. Entonces vas a encontrar HIIT largos de 4 minutos, HIIT más cortos de 1 minuto, intermitentes como el de Boucher, el live stream de 8x12 o 12x18. Pero todo esto se remota al trabajo intervalado que nosotros conocemos desde Pavo Nurmi a la fecha, o sea, de la década del tren. O sea, que como dice Martín Givala, el HIIT es un vino nuevo en una botella vieja. Esa es genial, es genial. Entonces yo creo que en los últimos años se fue diferenciando cada vez más los protocolos de HIIT. Se empezaron a clasificar un poquito mejor. Creo que Boucher y Larsen, en su último libro, pero que viene de publicaciones previas, que habían hecho juntos en dos reviews que están buenísimas en dos etapas distintas, previo a la de 2001 de Vilat, fue una de las mejores que leí del tema. Lo que hacen es categorizar pedagógicamente la estructura de los distintos tipos de HIIT. Es como que los pone uno al lado del otro. Este es el SIT, el más intenso de todos, el que es bien glucolítico. Este es el que se usa para trabajar la resistencia al sprint, o los RCT o los RCA, que es una mezcla de sistema TPPC con glucolítico medio mezclado. Después tenés el otro, que es HIIT corto, que es el intermitente, o sea, los esfuerzos que son hasta el minuto, con hasta el minuto de pausa, con las pausas que pueden ser activas, pasivas, y que la intensidad siempre es a ritmo de VO2, en esa zona que va desde el 95 al 120, por ciento de la velocidad asociada al VO2. Y después tenés el HIIT que es más largo, que va entre ese minuto y los cuatro minutos, según estos autores, porque puede ir más, que está en ritmo del 95 al 100. Entonces, los juegos reducidos, que ellos los incorporan dentro de estas variables de HIIT, pero me parece que son los que le dieron un poquito de organización. Y por el otro lado, el HIIT con una isola, que es tomarlo como High Intensity Training a toda actividad que se promueve como ejercicio de alta intensidad. Entonces, los circuitos metabólicos, el Tabata, o distintas modalidades que se pueden utilizar del CrossFit, como puede ser, no sé, el Amon o el Anrap, o cosas así, el trabajo en circuito con el propio peso del cuerpo, lo que se llama High Intensity Resistance Training, o cosas así, treamiento de fuerza de alta intensidad, que me parece que va más por ese lado, para diferenciar, ¿no? que toma, toma los elementos del intervalo, del intervalado, del conocimiento que se tiene sobre el trabajo intervalado, y se aplica en el acondicionamiento físico general, que puede ser por medio de un circuito. Entonces, ahora, con esto en vista, uno cuando se sienta frente a un artículo, se fija, a ver, dice HIIT, bien, a ver, pará, pará, ¿de qué protocolo estamos hablando? 30 por 30, a tal velocidad, esto es un intermitente. 15 por 15, al 110% de la velocidad social, es un HIIT corto, o intermitente, ¿verdad? El intermitente le puso Astran en la década del 60. Digo, es un 4 por, 10 de 4 por 4, como los trabajos de Burgomáster, o 4 por 2, al 90, 95% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, bueno, eso es un HIIT largo. ¿Está bien? O sea, vos empezás a leer, es un Tabata, y el Tabata, el protocolo Tabata, que es de los primeros que salen de muy alta intensidad estudiados, no digo, quizás haya antes, ¿no? Que proviene de una derivación de lo que utiliza un entrenador de patín, ¿no? De patín sobre hielo, y lo toma y su Tabata, y analiza ese protocolo, para ver cuáles son las adaptaciones al sistema glucolítico y a la deuda de oxígeno, porque lo que estaban midiendo era la DMO, ¿no? Y el débito máximo de oxígeno, y se encuentra con que mejora las enzimas, mejora el VO2 con un trabajo de 8 repeticiones, de 20 por 10, de 20 segundos por 10, al 170% del VO2 máximo, ¿viste cómo es esto? ¿Cómo obtuvieron ese valor? Pero no importa, es anecdótico, habría que meterse bien en el protocolo, pero a partir de ahí viene toda la cascada, ¿no? A partir de ahí. Después viene McDougall en el 96, con ese trabajo que compara y que utiliza primero ese 30 segundos all out, con 4 minutos de pausa, 3 veces por semana, 6 semanas, empieza con 4 repeticiones, termina con 6, y de repente se encuentra que los sujetos trabajando glucolítico mejoran no solo el VO2, cosa que les asombró, sino que también mejoraron las enzimas oxidativas, y eso es un cambio del paradigma, ¿no? Porque hasta ese momento para mejorar el oxidativo entrenás oxidativo, ¿no? Entonces, y los trabajos interválicos siempre eran alrededor del sistema oxidativo, no más de eso, para trabajar consumo o para trabajar umbral, si se quiere, ¿no? Entonces, a partir de ahí para abajo, todo lo que se conoció de este método es fantástico. Bueno, ustedes tienen a Saavedra ahí en Chile que creo que es de los que más investigan en Sudamérica esta temática, no sé si habrá alguno más desconozco, perdón por la ignorancia, pero que investigue tanto estos temas, sobre todo aparte de ahí en Canabá. Sí, acá en Chile Carlos ha dedicado todo lo que es justamente la enzimas mitocondriales, que es su adicción, y por otro lado todo lo que ha llevado al tema de salud y todo lo que está enfocado justamente a que exista un protocolo ya sea como quieran llámalo, porque creo que escuchándote y obviamente estos 20 minutos que íbamos escuchándote te das cuenta por qué tu temática era hit, era claramente, porque cuando todos leímos sobre el tren abierto en el 2010 aproximadamente cuando sacaste esa revisión biográfica que fue muy buena, vimos toda la cantidad de progresiones que tenía, entonces dentro de eso Carlos obviamente si uno no analiza personas que hablan de hit como que fuera habitual antes del crossfit y el high interval training como otro esquema totalmente distinto que generalmente actividades aeróbicas llevadas justamente a mejorar ya sea el lavam o el VO2 máximo y enganchándome justamente con eso la pregunta que te voy a hacer dejando el hit del lado así con lo que es carga para fuerza el otro hit de lavam ¿qué crees en qué importancia le das a lavam para poder determinar porque dentro de los protocolos de hecho Facundo que viene en los próximos días también hoy día subió una revisión también de hit que está ahí y hablaba que existen distintas formas claro tenemos que ver cuánto tiempo vamos a estar en descanso cuántos son los intervalos si lo hacemos por serie es un mundo armar un protocolo de hit claro que chicharro dice que son 6 que está ahí te dais cuenta como armando ahí a ver el antiguo los que estudiamos hace muchos años por ejemplo de Jorge Gedus con los libros argentinos que salieron al mundo en el atletismo siempre hubo una sigla que se llamaba Dirtra duración del esfuerzo intensidad del esfuerzo tiempo del esfuerzo la pausa la duración de la pausa el tipo de pausa y a eso le empezás a agregar variantes qué tipo de modalidad ciclismo corriendo nadando si utilizás o no pendientes empezás a meterle variantes a los modos y no terminás más o sea que la ecuación te da millones de opciones posibles de formatos para preparar heat por eso lo que se estudian son protocolos después uno en el campo tiene que tiene que ser versátil lo que sí tenés que saber que que determinadas intensidades con determinados volúmenes produ vamos a decir producirían potencial porque después tenés acuérdémonos de algo que se habla poco pero tenés respondedores y no respondedores entonces potencialmente podrían ocurrir determinados cambios basados en qué no que dice la evidencia nada más después en el medio ahora uno necesita tener un valor de referencia para poder prescribir la velocidad asociada al VO2 máximo o la BAM la BAM sería la velocidad mínima asociada con la que se alcanza al VO2 sería un parámetro del 100% que a partir de ahí te permite manejar para arriba o para abajo esta necesidad de incorporar el escalón que sería la intensidad el tamaño de ese escalón al producir el bloque de HIT para saber en qué zona estamos mínimamente ahora ¿cómo tenemos esa BAM? se la dejamos a Facundo claro porque ahí tenés la dificultad de entender que la BAM de laboratorio obtenida en treadmill es muy distinta a la BAM que se obtiene en campo entonces hay test que se tratan de replicar en el campo que después obviamente no reproduce lo que ocurre en el laboratorio entonces hay que buscar si vos vas a trabajar en campo test específico de campo que te permitan obtener una BAM de campo y no hay muchos que realmente sean precisos en eso quizás la BAM o el TED de la Universidad de Montreal se acercan bastante o el UNCATES que desarrollaron García y me va a matar mi amigo bueno que desarrollaron en la Universidad de Catamar Carrito Sarkuri que que está validado en terreno con K4 y está bueno eso porque es fácil de hacer y el test de los 5 minutos hay 3 o 4 tests que sirven para eso pero lo importante es independientemente del test que toma es tener que tener un patrón de referencia y a partir de ese patrón de referencia hacia arriba o hacia abajo otra de las posibilidades es frecuencia cardíaca pero sabemos que la frecuencia cardíaca tiene una innumerable cantidad de posibilidades que le generen variaciones entonces no tenés nada la frecuencia cardíaca no deja de ser un instrumento de control de carga interna que a vos te permite saber si el tipo está en una zona de alta intensidad o no por ejemplo por lo menos entre el 95 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima teórica ahora lo ideal sería tener un test máximo que puede ser una ergometría o un wingate donde vos tengas la frecuencia cardíaca máxima y trabajes en función de esa otra opción es a partir de la forma de la fórmula de carbón esa es otra opción que se puede utilizar que refleja mucho más la realidad en el entrenamiento del sujeto entonces sería mucho mejor pero básicamente son las tres posibilidades que más se utilizan para prescribir los entrenadores del atletismo no usan mucho eso van a los bifes toman la prueba el 3000 el 3000 estás al 98% del VO2 es el 3000 te ajustás a eso el 2000 le pega mucho más al VO2 el 5000 estás al 95% son todas cosas empíricas de entrenador de atletismo que a partir de eso empezás a derivar para el tema es que los test acuérdense que o estas pruebas de campo pueden sobre sobreestimar o subestimar esta velocidad y que en la empiria uno tiene que ajustar permanentemente ese trabajo estarías de acuerdo que cuando hablan de hit serían la fase 3 y bajo eso ya no estaríamos hablando de hit no está bien de ahí para arriba de ahí para siempre hit por lo tanto a ver vamos a hacer una pequeña una pequeña aclaración que es muy interesante yo me crié yo fui atleta y me y me apasiona el atletismo y me gusta mucho también por por algunas razones me gusta leer este tema pero entendamos que no hay que dejar de lado la clasificación tradicional de los métodos de resistencia por eso por eso yo hice un cuadrito para un curso que una charla un taller que dimos con Facu con Facu ahumada donde traté de agarrar la nueva terminología y lo contrasté con la terminología tradicional no sé si querés la clasificación de métodos de entrenamiento de la resistencia de Navarro Valdivieso o de García Verdugo o de Sintel o sea método fraccionado interválicos extensivos largos extensivos medio intensivo corto intensivo muy corto los métodos de competición y control o sea entonces el HIIT encuadra dentro de esos métodos tradicionales ¿está bien? ahora los métodos extensivos largos que aparecen en los métodos tradicionales son los que te permiten desarrollar el umbral láctico si se me permite el término ¿no? entonces los trabajos que son de 5 a 15 minutos en zonas de steady state de máxima producción remoción de lactato o de como le llama ROIC de crisis metabólica son los son fundamentales para el desarrollo ¿de qué? de la eficiencia y la capacidad aeróbica ahora esos no entran dentro del modelo HIIT que nosotros sabemos estudiar ahora hoy en día porque no están en zona 3 o lo que denominarían zona 3 que es la zona de consumo de oxígeno o sea que los HIIT que se estudiaron como protocolo con encuadrados en HIIT son de VO2 para arriba y yo te diría que son al revés de arriba hacia VO2 ¿por qué? y porque la proliferación de estudios que hubo alrededor de la palabra high intensity se refería más a los modelos SIT que a los que están en la zona 3 de VO2 tendría que bajar más que ir hacia arriba claro no importa en definitiva tenemos que saber que desde ahí para arriba estamos en una zona glucolítica full y que lo fascinante de todo esto que por eso también a mí me genera una enorme locura tratar de entenderlo cada vez mejor porque nosotros tenemos que un método de tan alta intensidad que habitualmente los atletas no sé yo corría cuatro con vallas y trabajar series de 200 de 300 350 4 de 500 y de 600 eran habitual son dolorosas pero son habituales y me acuerdo en algún momento ir a hacer ir a correr en alguna carrera no por correr sino ir a hacer alguna probita de fondo contra de 5000 metros en los cuales había fondistas y nosotros que éramos velocistas yo no era bueno tenía el 300 lo tenían 36 pero no era muy bueno lo que permitía es que nos permitía poder estar en un segundo pelotón corriendo intenso y bancando los 5000 vos decís si nosotros no corremos más de 30 minutos de fartlek ¿cómo entendés? si nosotros la pasada más larga que hacemos es de 1000 con toda la furia o sea ¿por qué podemos bancar el 5000? ¿se entiende? esto me lo a mí lo que yo hacía en la práctica esto a mí me lo respondió ¿por qué? y porque sin querer con todo ese volumen realizado a alta intensidad netamente glucolítico desarrollamos el consumo de oxígeno o sea mejoramos las enzimas oxidativas en fibras tipo 2A de una manera excepcional sin haber tocado el fondo obviamente no al nivel de un fondista porque el fondista te pasa el trapo porque está recontra especializado ahora la locura de esto y lo bueno que Jivala por un lado con sus amigos y después los trabajos de Tarnapolsky y los de Little Little investigó los de uno por uno que son más cortitos nos permiten saber que protocolos que van desde lo muy intenso y hasta el 90% de la frecuencia cardíaca máxima teórica estimulan la misma proteína la PGC1 alfa que estimula la biogénesis mitocondrial con todos los beneficios lo logran igual y por el otro lado tenés el continuo uniforme de moderada intensidad el 75% del consumo que logra lo mismo pero con otra vía uno por vía AMPK y el otro por vía por vía de la calmodulina los dos caen en la PGC1 alfa y los dos estimulan biogénesis mitocondrial mejora de las enzimas oxidativas del ciclo de Krebs de la cadena de transporte de electrones de la beta oxidación lipídica capitalización mejora de la GLUB 4 los monocarboxilatos ¿qué más queremos? ahí estamos todas las mejoras tanto de la salud como de lo que busca el deportista en realidad claro y lo bueno y lo bueno de la proliferación de los estudios es que vos decís bueno lo hicieron con jugadores profesionales de fútbol sí lo hicieron con remero sí lo hicieron con ciclistas de alto nivel sí lo hicieron con nadadores sí lo hicieron con obesos sí ¿de qué tipo obesidad? todo con mórbida con 20 de body machine con 25 con 40 con 50 con hombres y con mujeres con niños lo hicieron con todos y en todos les produce beneficios o todos mienten o algo hay o algo hay la colusión de resultados claro claro yo lamentablemente no tengo experiencia científica para poder hablar de este tema o sea me siento como un cara dura porque estoy hablando promocionando algo de lo teórico lo llevo a práctica a full pero no te puedo no te puedo decir con números ahora no es coincidencia que casi todos los estudios indican mejorías con este con este tipo de trabajo ahora lo que cuando comparan los trabajos continuos de larga duración que que ofrecen beneficios enormes sobre consumo de lípidos o sobre la economía de la carrera lo que fuere lo comparás horas de entrenamiento versus apenas algunos minutos que hace el mercado del fitness y yo me quedo con los que me dura apenas unos minutos porque uno de los mayores problemas de la gente que hace actividad física es que no se banca estar haciendo horas de ejercicio apenas tiene tiempo para hacer un poquito y los tenemos que y los tenemos que mantener por eso repercutió tanto en la industria del fitness este tipo de actividad ¿por qué? y porque con poco tiempo de laburo una paliza y te y te obtiene un beneficio ahora hay que ser cuidadoso en la aplicación del método eso sí que para eso llevaba vámonos armando entonces esta cosa eh separamos nueve puntos vámonos o los doce que hablaba Facundo el primer punto mencionemos vamos armando por ejemplo intensidad, duración intensidad, recuperación vamos al primer punto intensidad de intervalo ¿qué podríamos mencionar ahí? primero a mí eso me hace difícil hablar de estas cosas ¿por qué? porque todo el mundo no habla lo mismo no hay un consenso claro en relación al no, no no hay un consenso claro nunca entonces eh es difícil es difícil hablar en términos de pero vamos a ver una cosa en zona de VO2 uno necesita en zona de VO2 ¿no? zona 3 uno necesita tratar de que el intervalo de trabajo que elija te permita estar la mayor cantidad de tiempo posible para estresar el sistema hasta ahí vamos bien los mejores intervalos para estresar el sistema son los protocolos de 4 minutos el laburo de 4 minutos estando en zona de VO2 te permite estar más tiempo durante todo el volumen de trabajo en zona de VO2 tiene el VO2 acordate que tiene una cinética va subiendo hasta alcanzar un punto en el cual se va estabilizando y a vos te permite ese volumen de tiempo estar una buena cantidad de tiempo neto efectivo en esa zona ¿qué pasa con los intervalos más cortos? vamos al intervalo del minuto minuto y medio tenés una cinética que quizás alcances la zona del VO2 sobre el final de la pasada ¿se entiende? sí esto ¿qué se va a deber? y mirá hay sujetos que tienen una cinética más rápida una más lenta si le pegaste o no la intensidad si vos la intensidad que le diste al sujeto para hacer esa pasada no fue lo suficientemente justa capaz que tarda en llegar y a lo mejor necesita hacer 3, 4 pasadas para entrar en zona por lo tanto perdiste tiempo tenías que hacer 10 pasadas necesitaste 4 para estar en zona 6 fueron efectivas 4 no casi la mitad del tiempo la perdiste ¿se entiende? sí, totalmente entonces una de las esto es arte ¿por qué? porque vos como no tenés ningún medio ningún medio que te indique no vas a estar corriendo con un K4 sabiendo si estás en esa ¿no? entonces ¿qué tenés? bien tenés el pulso listo mirá flaco estás haciendo estás haciendo listo estás haciendo de tu frecuencia cardíaca 98 estás ahí arriba bien capaz que tenés lactato entonces con el lactato sabés que más o menos estás entre 8 y 10 minimoles sabés que estás en esa zona es la típica no tenés otra cosa la sensación del sujeto no puede hablar no puede hablar ahí terminás la pasada ahí bien si la pasada no fue lo suficientemente fuerte recién al final entraste en B2 cuando estás entrando en B2 ¿qué pasa? terminó descanso te recuperaste te baja de golpe al minuto recuperaste 20 30 latidos o más depende de tu nivel si la pausa es muy larga y te fuiste de mambo con la pausa tardás un montón de nuevo en subir volviste a perder por eso la relación la densidad que tiene que ver de trabajo pausa habitualmente es uno a uno igual trabajo por igual pausa entonces me responde todo al tiro me responde la intensidad del intervalo y me responde la duración del intervalo porque no se puede sí porque las tres tienen que estar juntas porque intensidad sin volumen no sirve para nada y sin y sin densidad se pierde se diluye no hay densidad claro entonces vamos a vamos a ver la intensidad tiene que estar cerca al 100% de la BAM con intervalos cortos de un minuto al 100% va bien 100% 105% puede ir bien con intervalos largos de 4 minutos entre el 95% y el 100% puede ser un poquito menos puede ser un poquito menos se ha bilata reportado que con volúmenes menores perdón con intensidades menores del 100% entre el 90% y el 95% lo que ella le llama velocidad delta 50% delta la velocidad entre el umbral y el VO2 también se puede obtener una buena cantidad de tiempo en zona de VO2 pero esto Facu lo va a dar mejor porque lo sabe más entonces ahí la intensidad tiene que bajar ahora si vas a trabajos más cortitos del minuto intermitentes 30 por 30% 20 por 20% 10 por 20% 15 por 15% ya tenés que estar pensando del 100% al 120% claro ¿por qué? es lógico si no le pones intensidad al intervalo tan rápido se corta el trabajo que la cinética se pierde permanentemente y es difícil estar mucho tiempo en zona es más si haces al 100% lo más probable es que no llegues al 100% de velocidad aeróbica máxima lo más probable es que no llegues a tocar el VO2 hay estudios que lo demuestran depende de los sujetos ahora ¿por qué es importante entonces no solo la intensidad sabemos que con los intervalos más largos la intensidad tiene que ser menor bien ahora los intervalos más largos te permiten llegar a la zona VO2 y sostenerla la idea es tratar de sostener esa zona de VO2 por lo menos 15 a 20 minutos Larsen propone más o menos 15 minutos pero no sería ilógico pensar entre 15 a 20 minutos entonces necesitamos tener los intervalos lo mejor programados posible para que mi sujeto haya pasado por 20 por 15 a 20 minutos de zona de VO2 eso tiene que ser clave porque si no desperdiciaste el tiempo ¿está bien? hemos hablado duración disculpame disculpame vos tenés entonces el intervalo de un minuto que tardás en hacer cinética si al minuto le diste tres minutos de pausa descansaste volvés a hacer otra vez de nuevo ¿está bien? ahora los indicadores internos que vos tenés del sujeto frecuencia cardíaca lactato costo subjetivo del esfuerzo alguna que otra cosa más te puede llegar a permitir saber quizás no para ese día sino para la próxima sesión de ajustar eso y permitir reducir la pausa y modificar la densidad entonces esto como dice García Verdugo la pausa no tiene por qué ser fija inclusive si vos tenías programada diez pasadas de un minuto con dos minutos de pausa si vos ves que el sujeto tarda mucho en llegar a zona te permita reducirla o al contrario capaz que hiciste cinco en zona y después la intensidad no te permite mantenerla y te empezás a ir te vas más al lado glucolítico que tampoco está bueno porque el objetivo no era irse para ese lado entonces qué haces empezaste con dos minutos te vas a 2.30 la próxima 20 2.45 hasta llegar a 3 y completaste el volumen porque el objetivo después termina siendo completar el volumen ¿qué volumen se suele utilizar para trabajar zona de VO2 para trabajos intervalos? entre 2.000 a 4.000 metros y esto hay una literatura que indique que es así no hay hay un montón de de trabajos si se quiere de publicaciones de entrenadores con los métodos que utilizan con sus atletas y demás que el volumen que habitualmente se asocia a mejorías para VO2 está ahí ronda en ese volumen de trabajo total de trabajo corrido dentro bueno hemos mencionado duración hemos hablado todo lo principal número de serie agrega lanzar una sola serie agrega serie de qué va a depender según tu punto de vista bueno si vos si lo haces si lo haces fraccionado o si le agregas si le agregas series hace que vos las series hacen que vos puedas mantener la calidad de trabajo por ejemplo vos podés hacer 10 de 4 10 pasadas de 300 son 3.000 metros ok y lo planteas hacer al 100% de la velocidad aeróbica máxima bien entonces vos ves que tu sujeto quizás no está en las últimas pasadas no cumple con el ritmo no llega no llega dos opciones le agregas le aumentas la pausa o le bajas la intensidad pero ponele que a vos no te gusta bajar la intensidad porque la intensidad es el ritmo con el que vos querés que corra si vos le bajás el ritmo la idea es que vos puedas correr más rápido que lo que el sujeto puede hacer de forma continua por eso se hizo el intervalo el intervalo sale para que puedas correr una distancia más larga partida en pedazos y correrla más rápido que es el beneficio del trabajo intervalado entonces ¿qué haces? la partís en pedazos entonces en vez de hacer 10 de 300 haces 3 series de 3 de 300 o 3 series de 4 de 300 ¿está bien? entonces te va a permitir mantener la calidad en esas 3 repeticiones metes una macro pausa volvés a hacer otras 3 una macro pausa otras 3 y pudiste trabajar calidad con esa intensidad y todo depende de la estrategia no hay una una lógica que prime García Verdugo tiene algo muy piola que te indica direcciones del entrenamiento y vos con el entrenamiento de la resistencia tenés dos direcciones bien claritas así hacia la potencia del sistema o hacia la capacidad del sistema y si vos querés desarrollar la zona de VO2 podés decir mirá quiero que mi jugador mi atleta mejore la potencia en zona de VO2 qué significa esto o que produzca más watts energía en unidad de tiempo o que corra más rápido en esta zona o sea que si vos hiciste un test y el tipo corría a 16 kilómetros por hora ahora quiero que corra 18 y después quiero que corra 19 y después entonces mejora la velocidad al VO2 vamos bien hasta acá ahora bien yo le puedo pedir al tipo que en lugar que mejore la velocidad que mejore la capacidad del sistema o sea que pueda sostener la velocidad del VO2 más tiempo lo que Verónica le llama tiempo límite entonces ¿de qué depende esto? y la necesidad del atleta ¿para qué lo estás entrenando? si vos sos un corredor de 3000 la velocidad del VO2 es fundamental quizás no tanto el tiempo que lo aguantás porque vas a sostener eso pero dependiendo de si vos tenés una muy buena velocidad pero el sujeto no lo aguanta más de un minuto va a tener un problema porque la prueba le dura 10 entonces un sujeto con menos velocidad pero que tiene un tiempo límite de 5 o 6 minutos y le va a terminar ganando ¿por qué? porque puede sostener más tiempo esa fracción de VO2 que necesita para la carrera entonces la necesidad de poder mantener más tiempo en zona de VO2 para ese atleta es fundamental entonces la dirección capacidad o potencia para el sistema glucolítico va a pasar lo mismo el corredor de 400 metros necesita potencia del sistema glucolítico pero el corredor de 800 y de 1500 ni hablar necesita capacidad necesita poder sostener más tiempo una intensidad más baja pero poder sostenerla cada vez más tiempo bueno entonces ¿de qué va a depender de que vos elijas una intensidad un volumen una densidad y un tipo de fracciones de entrenamiento de intervalico del objetivo entonces si yo necesito que te aguantes más tiempo la zona de VO2 te hago intervalos largos no cortos te llevo a que puedas correr tu 95 o 100% si vos te lo bancabas un minuto trato de que te lo banques un minuto y medio la próxima entonces hago fracciones de 50 segundos no sé que te permitan ir cada vez más aumentando volumen en esa en esa en esa en esa zona eso es fundamental cuando uno planifica en este sentido los trabajos fraccionados te vas a encontrar que dentro de tu equipo vas a tener tipos que aguantan un minuto tipos que aguantan dos minutos tipos que aguantan 30 segundos y vos le distes a todos las 10 pasadas de 300 ¿está bien? entonces entonces el que lo aguanta poco se muere rápido en la pasada el que aguanta mucho la pasada le hizo cosquilla entonces hay que tener sensibilidad cuando uno elige un intervalo y ver bien cómo está respondiendo el atleta el jugador en ese intervalo por eso no hay una sola una sola forma si yo quiero mejorar más la potencia lo fracciono más le doy más velocidad y hago las 3 de 300 y en vez de que las corre al 100 que las corre al 105 si quiero que mejore la capacidad lo llevo entre el 95 y el 100 y le digo que haga 10 de 300 ¿está bien? o lo llevo para pasadas más largas 400 500 600 todo va a depender del objetivo todo depende de ese objetivo por eso los protocolos que se investigan son protocolos muy cuadrados pero la realidad que el entrenamiento los atletas no hacen estas cosas yo creo que por eso también hay tantos protocolos porque hay tanto para tanto uno debería como entrenador tomar y pixelar según lo que uno está buscando o sea tomar el 1x1 el 30x30 el 40x30 tú vas buscando según como tú estás diciendo y es un mundo al final meterte en un tema como el HIIT de decir vámonos por esta línea es muy difícil yo creo que una de las cosas que diste muy fuerte en esclavo es justamente que cada entrenador según su realidad que es el principio de la especificidad cada entrenador tiene que aterrizar su realidad enganchándome con eso la escala de percepción del esfuerzo en HIIT a mí no me gusta las escalas de percepción se usan mucho están validadas no digo que no las tengan que usar yo desconfío mucho ¿por qué? porque lo decía el otro día es operador dependiente depende de depende del sujeto entonces si vos tenés un sujeto con mucho huevo las escalas te las subestima todas entonces el tipo se está muriendo vos ves que el tipo está ¿cómo estás? bien ¿cómo estás? siete este hijo está en ocho nueve el tipo que tiene un umbral de dolor bajo apenas le empieza a doler estoy muerto entonces la percepción del esfuerzo puede ser un indicador junto con otras cosas yo tomaría la percepción del esfuerzo ¿junto con qué? si puedo junto con la frecuencia cardíaca si tenés frecuencia respiratoria y si tenés un lactato buenísimo todo juntito si no tenés que educarlo muy bien es verdad y que los atletas están acostumbrados tanto nadadores ciclistas me refiero a atletas al deporte de situación que está acostumbrado a ser interválico tiene sensibilidad a los ritmos y responde muy bien al costo del esfuerzo el que no está entrenado en eso te puede tirar fruta de cualquier tipo y después solamente se sirve la percepción para esta zona 3 a lo sumo con la 4 porque después es 9-10 o sea hacer 30 segundos all out es 10 es es terminar y quedar tirado en el piso con ganas de vomitar no sabes no sabes no querés que nadie te hable te da vuelta por un lado para el otro transpirás te pones en bicicleta es un poquito más benévolo el protocolo que se hace porque es en bicicleta entonces lo vas a hacer y te vas a sentir mal y va a ser horrible y si le pedís que haga 2 es durísimo los lactatos se van a 16 18 minimoles y no no cualquier ser humano está preparado primero para producir eso pero después para bancarlo ¿no? después para bancarlo entonces por eso después salieron otros protocolos distintos al CIT porque esto es para tipos muy entrenados o que tengan posibilidad de poder hacerlo ¿por qué? porque el disconfort que se genera es muy alto la sensación de disconfort y desplacer es horrible y estás después un par de horas mal hasta que te recuperás ¿entendés? sí entonces bueno tengan cuidado cuando no se les ocurra hacer un CIT con personas no entrenadas porque lo más probable es que les vaya mal estos tipos hacen estos protocolos con todo un soporte médico vos sos sabés de fisiología y sabés cómo se hacen estos trabajos y hay todo un cuidado que no se puede llevar al campo eso no es real eso no es real y no se les ocurra que le hagan ser corriéndolo corriendo no quieran ir a la pista decirle bueno a ver vamos a hacer el protocolo este que hicieron 4 a 6 pasadas de 30 segundos con 4 minutos de pausa yo te puedo decir sin equivocarme y si del otro lado hay alguno que me dice mira Añón está diciendo cualquier cosa está mintiendo no hay ningún problema me los desmiente vos hacés 30 segundos al palo en la pista te acordás el test de Masudo más o menos más o menos 30 segundos al máximo en la pista y a los 4 minutos todavía no te levantaste del piso para trabajar en atletismo para trabajar la potencia del sistema glucolítico necesitas por lo menos 15 a 20 minutos y hacés 2 de esa intensidad y no las hacés al máximo las hacés al 98 dejás un poquito 95 2 3 como muchos y son muy buenos porque duelen de verdad entonces antes de pensar que alguien común y corriente pueda hacer un esfuerzo cíclico máximo que representa hacer 30 segundos sol out corriendo está en pedo se tomó 20 coronas una atrás de la otra en bicicleta cambia la masa muscular que interviene es diferente te permite hacer ciertas cosas por eso se toma el trabajo se hace surge el laboratorio el test wingate bien no sé me voy al carajo vos me preguntás cosas puntuales yo me voy no es que Pablo a ver lamentablemente nos queda un minuto y medio y vos tenés otra charla bueno aparte de eso es que instagram me corta a la hora para segunda temporada espero tenerte nuevamente por estos sectores bueno gracias en un minuto puntos claves para la persona que realiza un hit en un minuto de la hora ya no imposible lean lean el libro de Guchet y Lausen porque me parece que pedagógicamente está en inglés lamentablemente pero es en el poste tiene buenos indicadores es fácil de masticar y al que no está acostumbrado a trabajar con intervalos lo va a orientar si no en español García Verdugo para mí en atletismo pedagógicamente es muy fácil de leer está bueno por lo menos para introducirse con el tema interválico porque es viejísimo pero es lo único que puedo recomendar es muy difícil es demasiado amplio el tema y obviamente sin pizarrón o sin diapositivas peor Pablo amigo mío te doy las gracias y te doy las gracias en nombre de todas las personas que te escuchó y hoy el comentario pasaba muy rápido toda la gente está escuchándote y te agradezco el tiempo tu hora de cuarentena dedicado a toda la gente espero hacer una cosa anotante que se corta anotar las preguntas y otro día hacemos otro contestando esas preguntas directamente hecho Pablo te dejo un abrazo buena cuarentena abrazo grande hermano nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.